Quiero estudiar negocios internacionales, un emprendimiento que es crear mi propia empresa de belleza o ya sea en las manualidades. Este hogar me ha ayudado económicamente para poder culminar mis estudios y poder ejercer estos sueños y estas metas que tengo planteadas. Mi sueño es estudiar estética. La Fundación de Hogar Estereza Toba me ha aportado apoyo. Me han ayudado a terminar mis estudios. Actualmente me encuentro realizando la tecnología en seguridad y salud en el trabajo en el SENA debido a que el hogar me ha apoyado bastante en este proceso. Le agradezco mucho al hogar por este gran apoyo y por estar siempre para mí. Ellas hacen parte de las 50 niñas que actualmente asisten a la Fundación Hogar Estereza Toda, una institución que lleva cerca de 30 años acogiendo a mujeres menores de edad en situaciones de vulnerabilidad. La Fundación les brinda apoyo en áreas de trabajo social, psicología y terapia ocupacional, así como a nivel económico en el financiamiento de sus estudios. Desde hace 17 años, la UNAP ejecuta un proyecto de acompañamiento con esta Fundación con el objetivo de reforzar el proceso educativo e integral de estas niñas. Hogar Estereza Toda ya casi va para tres décadas como formadores. Tratamos de que las niñas sean acogidas en el momento de llegar a la institución. Ahí acogemos niñas que le vulneran sus derechos. Por X o Y motivo ellas llegan ahí a la institución. Nosotros tratamos de brindarle el amor, el cariño para que ellas estén acogidas en la institución. Con la intención añadida de ofrecer a los estudiantes de la UNAP espacios y actividades con enfoque social, en 2006 empezó a desarrollarse el proyecto Orientando Experiencia de Vida en esta Fundación. En las actividades de esta iniciativa participan programas como gastronomía, música, derecho, comunicación social, artes audiovisuales y licenciatura en educación infantil, brindando espacios de aprendizaje y esparcimiento. Se organizó un proyecto que tiene como finalidad la primera parte es hacer acompañamiento académicos en física, química, matemáticas, contaduría y el segundo aspecto estaría relacionado con crear espacios de esparcimiento culturales. Otro espacio es el que yo llevo a cabo con talleres de desarrollo humano en temas de comunicación, en temas de emprendimiento, en temas de salud mental. Actualmente este proyecto hace parte de uno de los ejes de impacto de transformación social, la renovada área de la UNAP que desde este año ha realizado esfuerzos para fortalecer todos los proyectos de responsabilidad social que la universidad lleva a cabo con diferentes comunidades del área metropolitana. Ni siquiera en pandemia hubo que nos detuviéramos porque de todas formas continuamos con las actividades ya virtuales. Entonces ha sido una actividad que semestre a semestre se realiza y que permite tener continuidad y establecer esos lazos afectivos y con esta institución. Es importante este momento que estamos viviendo porque bajo la dirección de Doris Barreto hemos establecido una alianza para fortalecer el proyecto de Hogares Teresa Toda orientando vidas. Pues muy agradecidos ya que se les está brindando una oportunidad a las niñas que vienen a estas actividades. Igualmente tenemos niñas que estudian en la UNAP y fui muy agradecidos porque día a día han salido chefs otras han salido audiovisuales y así relativamente.